La lista de cruceros Y para rutas de largo recorrido se recomienda 1850 Bueno, pues vamos a ver cómo estamos Lo podemos ver aquí en estos relojes de la parte delantera Y vemos cómo no están todas las agujas sincronizadas Cómo hay que hacer algunos ajustes manuales Bueno, pues venimos aquí Venimos, perdón, a ver Aquí se puede ver bien 1850, pues vamos a darle con el botón izquierdo Para ir bajando el motor número 1 En la rayita sería 1900 1850 sería entre estas dos marcas aproximadamente En mitad de lo verde Vamos a darle A esa está bien Vale, pues ahora el 2 lo bajamos Al mismo punto Con el mando este de aquí de la izquierda abajo Vale, parece que sí Vale, y ahora hacemos lo mismo con el 3 y el 4 Con los motores 3 y 4 del otro lado Un poquito menos de 1900 Dos rayitas menos por debajo de 1900 Esa va a ser la nube que hemos visto antes Que nos va a generar turbulencia Lo bueno del piloto automático es que falla mucho Pero si conseguimos que funcione Resulta tremendamente estable Aunque tengamos muchas variaciones de altitud Al final nos va a conseguir mantener la altitud que le indiquemos Como veis tenemos muchas oscilaciones Pero al final vamos a acabar siempre en 8000 pies Repito, si conseguimos que funcione Vale, primer punto Las revoluciones ya las tenemos a 1900 Bueno, a 1850 aproximadamente Ahora la palanca de gases Recordad que tenemos que tener 29 pulgadas o menos Lo podemos ver aquí O lo podemos ver en la parte delantera Con lo cual vamos a ver un poquito más Y lo dejamos justo en 29 Vale, hasta ahí perfecto Seguimos Bueno, ya tenemos el Giro Pilot Ya lo hemos ajustado Ya lo hemos explicado La velocidad, recordad que debe ser la 3 Es recomendada Y no utilizar ni 0 ni 5 Porque podría provocar un bloqueo de los controles Primero activamos la palanca de la izquierda Que ya lo sabemos Y luego el botón de servo La palanca de servo La que está a la derecha La activamos Vale, aquí hay un tema de mucho debate Opcional pero no recomendado Empobrecer la mezcla El Boeing 314 al principio Se empezó a vender con los carburadores normales Pero luego más adelante Se le instalaron unos carburadores mejorados Llamados Chandelier Groves Que no tenían ningún tipo de flotador Con lo cual hace que en teoría En diversos lugares del manual Se indique que una vez que ponemos la palanca de mezcla ¿Veis? También se ha bajado antes cuando se fue Que tuvimos el problema este que indicaba del SO De que se resetearon varias partes También se resetea la barra de la mezcla Con lo cual en teoría Deberíamos dejar la palanca En la posición delantera Vamos a comprobar la velocidad Vale Si no hay turbulencia Cuando tenemos el aire tranquilo Y hemos perdido ya bastante combustible La velocidad ideal Está en torno a los 130 o 140 nudos Ahora que estamos en unos 120 Probablemente sea porque Llevamos los depósitos A ver, no están a tope Pero sí que los llevamos bastante más llenos Cuando conforme avance la etapa Tened en cuenta que esta etapa Va a ser una etapa de Dijimos unas 15 horas Era No, unas 13 horas Esta va a ser lo mismo Van a ser Lo tengo que corregir Van a ser 13 horas Cuando ya llevamos 8 horas 10 horas Está claro que el peso ha bajado mucho Y ganaremos algo de velocidad Con lo cual ahora mismo La velocidad más o menos está bien Pero tenemos que tener cuidado en una cosa Mirad Hay algo bastante curioso Y es que el flujo de combustible Que son estas agujas que tenemos aquí Ahora mismo tenemos un consumo muy bajo Estamos por debajo de los 60 galones por hora Con lo cual Bueno, pues nuestro sentido común nos dice Que si empobrecemos la mezcla Esa cantidad debería bajar Pero no es así Es lo contrario Si empobrezco la palanca número 1 Mirad la aguja del número 1 Como ya está casi en 70 Y fijaos como llega hasta 80 Y luego ya va bajando Y cuando la dejo pegada ya A la barra de bloqueo Me ha subido a 70 Entonces comparad Comparad como Comparad como Con la 2 Que lo tengo a tope de mezcla Como empobreciendo la mezcla Lo único que conseguimos Es mayor consumo Y además muchas veces Hemos perdido potencia Y notaremos que la velocidad De crucero Desciende Entonces lo que sí que recomiendo Es pues eso Que en principio Que no la toquéis No obstante Bueno, pues podéis ir experimentando Donde sí que he notado Que jugar con la palanca Puede ser conveniente Sobre todo Por ejemplo Si queremos evitar Hoy no me estoy calentando mucho Porque estoy haciendo el vídeo Y no es Y no estoy siendo muy fino Pero si nos ponemos Por ejemplo Evitar nubes Que puedan suponer un peligro A menudo Tendremos que Volar por debajo De esas nubes Cuando no volamos A 8000 pies Entonces sí que he notado Que el ajuste De las palancas De las palancas De la mezcla Sí que nos puede dar Un mejor rendimiento Aunque consumamos más Pero nos va a dar Más potencia Para mantener La velocidad Y ya digo Jugando jugando Podemos llegar A un punto medio Entre potencia Y consumo Que está bastante bien Así que Puedes tenerlo en cuenta Vale Los cloud flaps Ya digo que el manual Recomienda tenerlos en 5 Durante todas las etapas De vuelo De nuevo vamos a comprobar Si hay algo de humedad En los depósitos Si hay algún depósito Que tenga humedad Ya digo En todos mis vuelos Solamente lo he visto En una ocasión De nuevo con el fallo anterior Se ha bajado el generador De la batería Tenemos que volver a ponerlo No tenemos agua En ningún depósito Bien Así que no hay que hacer nada Y ahora vamos a iniciar Bueno Antes de iniciar el bombeo Si recordáis Antes os comenté Que la temperatura De la base De los cilindros No la indicaba correctamente Bien Pues mirad Vamos a verlo Si vuelvo de nuevo Al cilindro superior Si el cilindro superior Ajusto con esta ruedecita El offset Va a estar en 230 Con lo cual Bueno Estaríamos ya a tope De temperatura Pero mirad la base Que el tope es 149 En teoría Si me voy a la B De la base Y ajusto el offset El máximo Se supone que eran 150 Y estoy en 210 Es decir No indica bien La temperatura Insisto Al menos En esta versión Que os estoy enseñando hoy Que esta versión Es la Sería la completa La mía A ver Descargas Vale Un segundo Vale En este caso Como digo La versión completa Que es la Pro Sería la R1.1.g Versión 1.20 Entonces En esa versión En concreto Tenemos esos fallos Es probable que Pues más adelante Eso ya no esté Vale Hablamos de la temperatura Y ahora os iba a contar El tema de la transferencia Esta es una de las principales Diferencias Entre La versión sencilla La versión ¿Cómo se llama? Básica Sí La versión básica De Clipper Basic Entre la versión básica Y la versión Pro Es que En la versión básica No tenéis Los hidro Los tanques Del hidroestabilizador Por lo tanto No vais a poder Hacer la transferencia De combustible Y puesto que Solo vais a poder Volar Con los tanques De las alas Pues Vais a tener Un alcance Infinitamente Más reducido Aunque Estos relojes Son todos iguales Pero Dar cuenta Que no se van a llenar Nunca enteros En estos tanques Creo recordar Que eran 75 80 Creo que es el tope Mientras que En los depósitos De las alas El máximo Son 60 O sea Con las alas llenas El depósito lleno De las alas Vamos a llegar Hasta 60 La mitad Por lo tanto Son 30 Si recordáis Se recomendaba Volar con la mitad Del depósito De las alas Estamos en 25 Ahora Por eso Al principio Si recordáis Le di 60 A esos depósitos A 60% En lugar de darle Exactamente la mitad Porque sabía Que durante el ascenso Pues este nivel Iba a bajar ¿Cómo se inicia La transferencia? Pues Si recordáis Teníamos Volvemos Vamos a hacer Un recordatorio rápido El estabilizador Ah mira Aquí está Tiene que ser El NDB Tiene que ser De este aeropuerto Vale El aeropuerto Que tiene que estar aquí Efectivamente Así que Genial Pues nada Pues no voy a cambiar El rumbo Porque prácticamente Bueno Es 004 Si voy a tener que cambiar Estamos a punto De sobrevolarlo Voy a esperar Un pelín más Perdón He salido fuera Para explicar Que el estabilizador Aquí Tenemos En estos tanques Inferiores Teníamos El izquierdo Si recordáis Sport O babor Y el derecho Que es starboard O estribor Y que cada uno De estos tanques Tiene interior Y exterior Con lo cual Ahora tenemos Que pasar combustible De aquí abajo Tenemos que llevarlo Aquí arriba A los depósitos De las alas ¿Qué problema tenemos? Pues que el selector Solo nos va a permitir Solo nos va a permitir Uno de los tanques Es decir Puedo elegir El interior De babor El exterior De babor El interior De estribor O el exterior De estribor Eso necesariamente Me va a generar Un desequilibrio Porque Si yo le paso A los Perdóname Si yo le paso A los dos tanques De arriba Le paso combustible Solamente De uno de estos lados Eso va a hacer Que al final Este lado del avión Pese menos que este Y por lo tanto Me va a generar Un desequilibrio A ver No llega la sangre Al río No es un desequilibrio Tan absolutamente Peligroso O descabellado Que Me tira abajo El avión Ni mucho menos Pero si que tenemos Que ir alternando Esa No puedo simplemente Ponerlo y me olvido Ejemplo A ver Lo estoy pensando Porque en estas rutas Como hemos dicho De 13 horas Pues la tentación De ponerlo Antes de irme a dormir Dejar el avión Volando toda la noche Solo Y luego cuando vuelva Por la mañana Lo aterrizo No es viable Porque Uno Voy a generar Un desequilibrio En un depósito Y además Probablemente Gaste uno de los depósitos Y ya no rellené más Con lo cual Tengo el riesgo De quedarme Sin combustible En alguno de los motores Así que Pues es algo Que hay que ir Haciendo a mano Y hay que ir cambiando Ese procedimiento Si os dais cuenta Tenemos que ir cambiando El estabilizador Y las bombas De las que hablaré ahora Tenemos que ir alternándolo A cada media hora Es decir Cada media hora Voy cambiando Entonces Cada media hora Ah Mira que bien Se me va a bloquear El simulador Vale Decía Volvemos de nuevo A la cabina Estábamos en 8000 Vale Venga Vamos a ver Si lo podemos Ahora que lo tenemos Como estaba Vamos a ver Si podemos activar El piloto automático Y ahora hacemos Las correcciones Que hagan falta Volvemos a estar Checando Al Al NDB Empezamos a cargar presión En los tres circuitos De De hidráulicos Intentamos corregir Para que esté Lo más nivelado posible A partir de ya 50 Se suele notar Como ya El piloto Empieza a tomar El control Sobre todo Cuando Hay alguna Pequeña variación Con respecto A Como estamos volando En este momento Ya estamos en 100 Con lo cual Ya en teoría El piloto ya hace De las suyas Ahora de nuevo Si le damos Con el botón derecho Al level Veis que cambia El modo A autopilot Y antes Nos ha nivelado A 8000 exactos Y luego ha dejado De ascender Vamos a ver Si tenemos también Suerte ahora Parece ser que sí Vale Y el rumbo Que tenemos que llevar Era 005 Y puesto que ya Casi estamos en la vertical Pues hala Vamos a poner rumbo En lugar de 20 Perdón Hacia el otro lado Rumbo 005 Volvemos a A desbloquear La cinta de abajo Para que Nos marque Cuál es el rumbo Que estamos llevando En la actualidad Y cuando llegue Al nivel marcado Nivelará Coincidirán Las dos cintas Vale Prácticamente ya Y volvemos a soltar Parece ser que tenemos De nuevo La altitud correcta Y listo Y yo sé que estábamos Hablando de los tanques Bueno Decía que Que no puedo dejar el vuelo Solo Y olvidarme Irme a dormir Y volver Porque Si no relleno los tanques Me voy a quedar sin combustible En las alas Pero si recargo solamente De un lateral Pues voy a generar Por un lado Un desequilibrio Y por otro También puedo quedarme Sin combustible En uno de estos Dos tanques Y esta es la principal diferencia Entre la versión básica Y la pro Que en la básica No podemos hacer No podemos hacer uso Ni transferencia Del combustible Del estabilizador Así que nos vamos Al panel del ingeniero ¿Cómo se hace la transferencia? Bueno Había otro punto Que no sé si he Comprobado Que era que los controles El acelerador La palanca de gas Está en 29 Las revoluciones por minuto Se han perdido ¿Verdad? Vale Y al cargar el vuelo Recuperado Hemos perdido de nuevo El dinamotor La temperatura A ver ¿Qué más hemos perdido? El generador de batería Supongo que las luces ¿No? También Las luces de instrumentos Las luces de navegación La barra del Mezclador Vale Listo ¿Qué iba a decir Que ahora? Ahora se me ha ido Al El Cove flaps En nivel 5 Vale Pues ahora sí Volvemos a bloquear Vale Aprovecho también Para comentar Que aquí tenemos Una herramienta De sincronización Que en la lista Las checklist Originales Aparecía Que había que comprobar Esta sincronización Que vale para Pues Sincronizar Ajustar A que todas las palancas Estén exactamente Con las mismas revoluciones Y estén en el mismo Punto de gas Etcétera En la práctica No funcionaba muy bien Con lo cual Los propios pilotos Del Boeing 314 No No hacían mucho uso De esta herramienta De sincronización Y por otro lado En el modelo Que estamos volando Simulado de pilots El propio desarrollador También me comentó Que no hace mucho papel Con lo cual Nos podemos olvidar Del sincronización Y aquí tenemos también La bomba De Abanderado Para abanderar Las hélices Pero tampoco En principio No es algo Que vayamos a utilizar Así que me lo salto Y no lo vamos a No lo vamos a ver Lo mismo que por cierto La temperatura Del carburador Que aquí también Podemos medir La temperatura De los carburadores Pero con los nuevos Carburadores Es algo De los que nos podemos Olvidar bastante Vamos con las bombas De Para mover el combustible Entonces ahora Como decíamos Tengo que elegir Con que depósito empiezo Pues el que más rabia me dé Vamos a empezar Yo normalmente empiezo De izquierda a derecha Con lo cual El primero Es port Recordemos que sería Vapor Inboard Que es el interior Y quiero que Extraiga combustible Del depósito Interior De vapor Y que ese combustible Lo deposite Y puedo elegir De vapor a vapor Con lo cual Llenaría solamente El tanque uno Que sería el de Vapor izquierda O puedo rellenar Ambos Con un solo depósito Pues yo lo suelo hacer así Yo lo suelo elegir De relleno De un lateral Pero relleno Los dos Las dos alas De los motores De los tanques De los motores Con lo cual Empezamos por la izquierda Y después a la derecha Ahí Para hacer la transferencia De combustible Tenemos dos formas De hacerlo La primera Sería Con esta palanca De aquí De la izquierda Pero Según ley en el foro En una de las actualizaciones Se estropeó esta función Y esta barra Dejó de funcionar Se arregló Pero justo En esta versión En la que os he explicado antes En la versión Que yo tengo ahora En la 1.1G Parece ser Que según me confirmó El desarrollador También se ha vuelto A romper Una vez más Cuando veáis el vídeo Es más que probable Que haya una actualización Que corrija Y que esto funcione De forma manual Con lo cual En teoría Si yo pulso Con el botón derecho En esta palanca De forma manual Yo podría ver Cómo se vacía Este depósito Y se llena aquí Si recordáis No me acuerdo Cuando fue Os comenté Que no uso nunca Las vistas en 2D Con una excepción Ahora Si yo quiero ver Si está transfiriéndose El combustible Aquí Si dejo El ratón Quieto Si que me va a aparecer Exactamente Cuánto combustible Hay cada uno De los depósitos Yo puedo ver Que el depósito Que quiero vaciar Que es el 1 De vavor Tiene 379,2 galones Y veo como no baja Ah si Como a 1 Si Está bajando Ah pues Entonces a lo mejor Es que en su momento No fui lo bastante paciente Para comprobar Que había transferencia Vale Efectivamente Si Está Está cambiando Está bajando el combustible Entonces como veis Le estoy transfiriendo combustible Desde este tanque Y si fijamos Los dos depósitos De la parte superior En este momento Tengo en el izquierdo 245,7 Y en el derecho 250,7 Esa diferencia Puede ser Si recordáis Durante el ascenso Los motores No estaban exactamente igual En las revoluciones O en el gas Y eso puede hacer Que uno gaste más que otro Esto por ejemplo Aunque no es una diferencia Muy grande Si yo la quiero corregir Lo puedo hacer De forma muy sencilla Paro Detengo esta bomba manual La detengo Y me fijo ¿En cuál me falta? Pues el izquierdo El de vavor Está más vacío Que el derecho Bueno pues en este caso En este selector Si recordáis En lugar de rellenar Ambos tanques Voy a rellenar solamente El de vavor El de la izquierda Con lo cual Ahora cuando vuelva a darle A la palanca Para rellenar Solo voy a estar llenando El 1 Y veremos como Poco a poco Se van a igualar Y esos 250 Y 243,7 Veréis que el izquierdo Llegará un momento En el que no sé Si llegará a subir Porque le estoy bombeando Muy poco combustible Pero lo que sí veré Es que se puede Van a igualar Que llegarán A El de la derecha Se vaciará A ver que yo parece Que lo veo Que se gaste demasiado rápido 242,9 Bueno Normalmente no lo hacemos así ¿De acuerdo? Y de hecho Esta palanca En realidad Sería para una emergencia No se utiliza De forma habitual Lo que se utiliza De forma habitual Son bombas De combustible Que las tenemos aquí Tenemos dos bombas Y lo normal Es utilizar solamente Una de ellas No las dos a la vez ¿Se pueden usar Las dos a la vez? Sí Y por supuesto Van a bombear Mucho más rápido Pero Si recordáis En la lista de control Lo que te indica Es que cambies Las bombas Y el selector De depósito Cada media hora Entonces lo normal Es dejar Una bomba Con lo cual Si recordamos Yo quiero Vale Voy a bombear De Repetimos Del port Hacia el port Porque tengo Un poquito menos Pues entonces Simplemente activo Con el botón derecho La bomba Hacia arriba Y ahora puedo ver Como el Donde pone el 77 Veis como ahora baja Más rápido que antes 76,8 76,7 76,6 Etcétera Y ahora Podremos ver Como llega un momento En el que veis Llega a subir 241,5 241,6 241,7 Veis como va subiendo Y llegará un momento En el que Como el otro Está gastando Pero no está recibiendo Empatará E igualaremos Los dos tanques Cuando Vale No lo comento Ahora lo vamos a hacer Hago una pequeña pausa Y cuando se igualen Continuamos Bueno Con estas cosas Del combustible No hace falta Ser milimétrico Al gramo Con lo cual Aproximadamente Ya estaríamos 246,6 246,9 Vale Pues ahora Lo que hacemos Es detenemos la bomba Que la puedo también Parar aquí En este panel Puedo pararla En este panel O en el panel Virtual Y esto es muy importante Porque si se nos Olvida Parar la bomba Y hacemos Cualquier cambio En cualquiera De estos dos Mandos En cualquiera De estos dos Selectores De combustible Si cambio Esta selección Sin apagar la bomba La bomba Se rompe Y entonces ya No podremos utilizar Esa bomba Esa bomba Por ese motivo Es uno de los motivos Por el que es recomendable Utilizar una bomba Solo cada vez En lugar de las dos Porque si por cualquier motivo Me equivoco Y la rompo Voy a romper Las dos bombas Y no solamente una Entonces Como ya tengo Estos dos tanques Igualados Ahora quiero de nuevo Repostar Quiero rellenar De nuevo Los dos tanques Y ahora Vuelvo otra vez A accionar La bomba número uno Para saber Que bomba Actúo cada vez Pues yo utilizo La lógica De la bomba uno Para los depósitos De la izquierda De babor Port Y la bomba número dos La utilizo para los depósitos De la derecha De estribor Startboard Y así Siempre me acuerdo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Siempre y cuando No la rompas Botón derecho Volvemos a transferir Nos fijamos de nuevo En el botón En el tanque izquierdo Vemos como empiezan A bajar los galones 368,3 368,2 1,1 Etcétera Recordemos Una sola bomba E inyecta Muy poco combustible Tan poco combustible Que no vamos a conseguir Perdón No vamos a conseguir Igualar La cantidad que gastamos Es decir La cantidad que yo estoy Transfiriendo Del tanque uno Interior Del estabilizador A los depósitos De las alas La cantidad que yo Transfiero Es inferior A la que gasto De tal forma Que si yo ahora me fijo Por ejemplo aquí Que tengo 243,5 Mirad como sigue bajando 243,4 243,3 243 Con 2 En algún momento Muy 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 concreto Puedo ver como sube Pero vale Y aquí ya tenemos Otro fallo Seguramente es por la recarga De La recarga del simulador Vale Si os dais cuenta El depósito derecho No está gastando Se ha quedado en 246 Posiblemente ha sido Porque Por el problema este Que hemos recargado Recordáis Que hemos Si están Están desequilibrados Si lo veis Gasta mucho más El tanque izquierdo Que el tanque derecho Es otro fallo Que he detectado Y este en este caso Es por haber recargado El avión Así que Como el vídeo Va a ser largo Voy a intentar Cargar una vez más Por si tuviéramos suerte Y si no Pues nada Entonces nos quedaría Ya el único remedio Que vamos a tener Es transferir Grandes cantidades De combustible Que con las bombas No vamos a poder hacerlo Vamos a tener que hacer Trampa Y entrar aquí En el menú De combustible Y transferirlo Aquí de forma De forma manual Porque no vamos a poder Hacerlo de otra manera Por eso como digo Voy a intentar Cerrarlo Y ya está Lo que si que voy a hacer Es Terminar de explicar Un poquito esto Y así ya Intento dejar cerrado El tema del combustible Bueno La teoría ¿Cuál sería? Pues ahora De aquí Que no lo tenía que haber cerrado A ver Un segundo Aquí De nuevo Llegará un momento En el que el tanque 1 Como veis Estoy en 365 Mientras que el otro Tiene 373 Llegará un momento En el que el tanque Este tanque va a bajar Y se va a quedar Ese como digo Pequeño desequilibrio ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues recordamos Cada media hora Aproximadamente Lo que haría sería Parar la bomba de combustible Activaría el siguiente tanque En este caso Sería en el interior En el inboard Tendría que elegir En el inboard El tanque número 2 El de starboard El de estribor Que A ver La bomba la tengo Voy a cerrarla En este caso Serían 2 1 Y 2 Starboard Inboard Y entonces Bajaría la aguja número 2 A la media hora Que en teoría Se han igualado Esas dos agujas Entonces De nuevo Desconectando la bomba Me iría A los depósitos Exteriores Entonces Me iría primero Al exterior De port De vavor Y luego me iría Al exterior De starboard Estribor Vale Pues bueno Dicho eso Como decía Voy a Voy a Recargar Voy a guardar Y recargar el vuelo A ver si conseguimos Solucionar el problema Con los depósitos Bueno Pues hemos tenido suerte Ahora Si vemos La Como Como se va Gastando Vaya Como va gastando El combustible De las alas Vemos como 235,4 248,5 235,3 248,4 Vale 248,3 Aún así Parece que va Un pelín Más lento Que el El de la derecha Que el de la izquierda Si Va bastante Más lento Gasta Pero va Más lento Vale Bueno Pues Ahora por cierto Si podemos ver Una cosa Y es que Si recordáis Antes En el ascenso Si que vimos Que el flujo De combustible Perdonarme Al mantener La La palanca Hacia Hacia delante Del todo Era bastante Más bajo Así que Vamos a comprobar Ahora Veis Hay veces Que tiene Pequeños fallos A la recarga No No había cargado Bien Vale Las revoluciones Por minuto De nuevo Se han vuelto a ir A lo mejor Esa es la diferencia Vamos a ver Vamos a aumentar El 2 El 3 Vale Y la presión Correcta El 29 Vale Esto de nuevo Se ha bajado Al 0 Bien Bueno Pues entonces Decía que ya A partir de ahora El combustible Pues ya sabéis Como va Simplemente Vamos fijándonos Como se va gastando El depósito Que estamos utilizando De nuevo La palanca Está en 0 Pero en este caso El 1 Fijaos que ha bajado Bastante Se lo puedo comprobar Fácilmente Así que necesito Rellenar el depósito 1 El port Y voy a conectar En este caso Para hacerlo más rápido Voy a conectar Las dos bombas Porque quiero Solucionar este problema Cuanto antes Para pasar otras cosas Entonces En teoría Deberíamos ver Como el depósito De Stribor El de derecho El Starboard Se mantiene En 2.47 Y va bajando Porque está gastando Mientras que El de vapor El izquierdo El port Sube Porque aunque los motores Siguen gastando Las dos bombas Le inyectan más combustible Del que gastamos Y esa es un poco La moraleja O la conclusión Que quiero que saquemos Cuando solamente Activo Una bomba No vamos a conseguir Rellenar Estos dos tanques Si los tengo Por ejemplo En 25 Prácticamente Se van a quedar En 25 Todo el vuelo Cuando activo Una sola bomba No vamos a Rellenar No voy a conseguir Llegar hasta el tope De 60 Si me baja mucho Por cualquier motivo Porque el ascenso Ha sido muy largo Porque me he despistado No sé Lo que sea Si me despisto mucho Y quiero recuperar Combustible Entonces Tenéis que hacer Lo que yo estoy haciendo Ahora Que sería Utilizar las dos bombas Bueno ahora También va más rápido Porque solo estoy llenando El de un lado El no los dos Pero aún así Sería la única manera De recuperar combustible Y tardaría muchísimo Puede tardar Según cuánto Quedáis rellenar Al menos una hora Es un sistema De De transferencia Muy lento Y el de la palanca Que ya la habéis visto Que a mí no me había funcionado Pues hoy me ha funcionado Y habéis visto Lo lentísimo que es O sea que solamente En caso De emergencia Así que Pues ahora sí Voy a dar por terminado Este apartado De los tanques Estamos ya a punto De nivelar Y pues yo creo Que ya prácticamente Quedan hacer horas Yo creo que ya Bueno vamos a revisar Mientras se llena La lista de control Los coflaps Que en ruta No hace falta modificarlos Comprobamos la salida De los generadores Es decir Esto hay que hacerlo también Cada media hora Cada ratito Comprobamos que la salida Sigue estando Correcta Aquí por ejemplo Veis me ha bajado Aquí me ha bajado Este generador Veis se ha quedado Casi en la parte inferior Pues tenemos que darle Un poquito más O menos En este caso 13,4 13,7 13,4 Con lo cual Esto Bueno normalmente No suele cambiar Esto probablemente Ha sido por la Por la recarga Vale 243,4 Vale Suficiente Con lo cual Para las dos bombas Y recordar Importantísimo Parar las bombas Antes de hacer ningún cambio En cualquiera De estos selectores Vuelvo a seleccionar Rellenar Los dos Depósitos de combustible Botón derecho Para la bomba Número 1 Y de nuevo Continuamos vaciando El depósito Interior Izquierdo De vavor Y con ese depósito Rellenando Los dos De las salas Así que ya hay que dejar Que pasen las horas Bueno en este caso Media hora Y luego Ir equilibrando Y ya está Simplemente Pues eso Ir comprobando la mezcla Y hacer Comprobaciones horarias Del nivel de combustible ¿Por qué horaria? Porque al cabo de una hora Ya abre Alternado Entre los dos depósitos En el de Vavor y estribor Izquierdo o derecho Con lo cual A la hora Será cuando realmente Pueda Bueno que lo pueda hacer antes Pero bueno Sobre la hora Es suficiente También es un avión Que consume muy poco combustible Con lo cual Da para muchas horas de vuelo Y no es Tan crítico Como para necesitar Hacer un seguimiento Tan exhaustivo Del vuelo Y como veis El siguiente procedimiento Ya sería el aterrizaje Así que pues iré Haciendo un par de comentarios Más De aquí a un rato Cuando haya que hacer algo Como cambiar combustible O O volver a cambiar La La navegación Etcétera Aún así Fijaos como Por mucho que lo intentemos Hacer todo perfecto Siempre va a haber En este caso La presión Hay un pelín Hay un pelín Más de presión En los motores Derechos Y por mucho Que intente regular Exactamente Los motores Para que todos Funcionen igual Aún así Fijaos en el flujo Del combustible Como el El motor 1 Por los motivos Que sean Gasta menos Está gastando menos Que el motor número 2 Aunque lo tengas todo Absolutamente Perdonad Vale No ha pasado media hora Pero bueno Más o menos Ya tenemos una diferencia Entre los tanques Ahora digo Bueno vale Ya tengo una pequeña Descompensación Porque el 1 Está más gastado Que el 2 Pues el procedimiento Botón izquierdo Bajo O sea Desconecto las bombas De combustible Recuerdo que estoy En los interiores Y quiero pasar Del port Inboard Al starboard Inboard Pues le doy dos veces Starboard Inboard Aquí no puedo leer Lo del inboard Pero si le vuelvo a dar Una vez más Sí que se lee Como veis Está aquí Entonces ya lo tengo Como yo quiero Vale Pues ahora simplemente Vuelvo a darle Como ahora estoy Del starboard Estoy del Estribor Conecto La bomba 2 Y así con un vistazo rápido Puedo saber De cuál estoy transfiriendo Con lo cual ahora Pues eso Dentro de media hora Deberían igualarse Estos dos A ver Perdonad Estos dos indicadores De combustible Deberían igualarse Y entonces ya Pasaría a transferir De los tanques Exteriores Y así Pues ya digo Es como van jugando Con la transferencia De combustible Que no se puede hacer En la versión básica Y de nuevo No te puedes Ponerlo Y olvidarte Irte a dormir Porque Al final O acabas un tanque O generas una Descompensación Así que Como veis Son vuelos Entretenidos Pues pausa Y ya Continuamos Durante la ruta No te podemos hacer